Buenas entrenadores, como pueden ver les voy a dejar los 5 combates que nos llevaron al rango Ace. Cuéntame en los comentarios cuál es su equipo de Pokémon favorito para esta liga Ultra Ball Premier y para la liga Super Ball. Como siempre déjenme un like, suscríbanse, síganme y los dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y luego de haber subido y bajado innumerables veces, logramos subir a Rango Ace. Cuéntame en los comentarios en qué rango están ustedes y como siempre, déjenme un like, suscríbanse, síganme, suerte con sus combates y adiós.